Dime para qué te fuiste, por qué te marchaste Tú me abandonaste, me traicionaste Si yo a ti te daba todo, por qué me negaste Mal me pagaste, y eso no se hace Me dices que fui tu vida y eso es lo peor Querías utilizarme y no te funcionó Y no pretendas que contigo vuelva Porque por ti ya yo no creo en el amor Y no pretendas que contigo vuelva Porque por ti ya yo no creo en el amor Ahora te encuentras muy triste y decides buscarme Pero ya es muy tarde, no vuelvas a llamarme Me dices que fui tu vida y eso es lo peor Querías utilizarme y no te funcionó Y no pretendas que contigo vuelva Porque por ti ya yo no creo en el amor Y no pretendas que contigo vuelva Porque por ti ya yo no creo en el amor Déjate negar todos tus sentimientos Que las palabras se las lleva el viento Por tus mentiras, ¿qué estás sufriendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te está doliendo? De tanta maldad ya pelaste el cobre La estás pagando, sí, pero al doble Estás pagando todo lo que hiciste conmigo Ahora suena el karma junto con el destino Personas como tú ya no se viven y se creen el amor El amor que brinda cada ser Uno queda con rencor Uno queda con rencor Se daña el corazón Se daña el corazón Personas como tú ya no se viven Y se creen el amor El amor que brinda cada ser Uno queda con rencor Uno queda con rencor Se daña el corazón Se daña el corazón Y no pretendas Que contigo vuelva Porque por ti ya yo no creo en el amor Y no pretendas que contigo vuelva Porque por ti ya yo no creo en el amor En el amor, en el amor Hey, Kevin Henao, Salto Urbana ¿Cómo? Humilde por siempre Fede Santa Cruz, Adil Jiménez Sanaya Recopapa, Salto Urbana